¿Qué es esto? No me dejaste ¿Me traes otra parte? No me dejaste ni prepararme Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Catherine Boyce Y hoy estoy feliz de traerles un nuevo vlog Hemos venido hasta Carne Garibaldi Según el récord Guinness Es el restaurante más rápido del mundo entero Así que vamos a ver cómo nos va en Carne Garibaldi Señor, dicen que Carne Garibaldi es muy tradicional acá Sí, por la rapidez del servicio Tiene récord Guinness de servicio Gente, ya que estamos rumbo a Carne Garibaldi Yo me puse a investigar un poco Acerca de este sitio, de este restaurante Porque la gente habla tanto de él Y para no mentirles En Panamá también se habla muchísimo No les miento, aquí les muestro el sitio web de la prensa Que es como que nuestro periódico número uno en Panamá En circulación en Panamá Y hablan de que el restaurante más rápido del mundo Está ubicado en México Y ya que estamos aquí Pues simplemente vamos a aprovecharlo Para conocer qué tan rápido es Y prepárense porque vamos a tomar el tiempo En qué tardan en servirnos Sí, hay que tomar el tiempo porque es muy necesario Para que vengan desde Panamá a probar las carnes del señor Garibaldi Gracias Amigos, ahora sí llegamos al famoso restaurante Aquí lo tengo detrás mío Carne Garibaldi Dice, acabamos de llegar a Carne Garibaldi ¿Qué se siente? Man, vamos a experimentar el restaurante más rápido del mundo Tú que eres experta en comidas ¿Qué te esperas? ¿Qué presientes? ¿Qué va a suceder allá adentro? ¿Qué te lo preparan rápido o no? Hay que hacer dos pruebas, Gise Una tiene que ser la del tiempo Tiene que ser rápido Y la otra es la del sabor Claro, exacto Tiene que ser rico Si no es rico La contextura de la carne Sí, qué tal Ella va a medir la contextura y todo Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va en Carne Garibaldi Y le damos ¡Empezamos! Espero que sepan bien Ella me está grabando y yo te grabando Y yo la estoy grabando a ella Estoy aquí afuera Pero tengo una preocupación Gise ya me preocupó Ustedes saben que ella es experta en comida y todas estas cosas Yo estoy un poco preocupada por el tema Rapidez versus sabor versus frescura Realmente no sé qué esperar Pero bueno, vamos a tratar de que todo salga bien allá adentro Y ahora sí, gente Vamos a darle Carne Garibaldi Definitivamente uno de los restaurantes más recomendados Cuando vas a Guadalajara Conocido por ser el restaurante en dar el servicio más rápido del mundo De hecho fue reconocido desde el año 1996 por los récord Guinness Mucho más rápido que cualquier cadena fast food o cadena de comida rápida que puedas imaginar Un platillo de carne en su jugo tarda aproximadamente 13 segundos en llegar a tu mesa Pero eso lo vamos a descubrir en este instante Apenas entramos Ni siquiera hicimos ningún tipo de pedido Simplemente nos recibieron Con estas cositas que están acá La carne es un plato chico, millón y grande Consiste en una carita de pepones de la olla Carne de resta y nuevamente picada Y dosis de fríteres El jugo lo tenemos con chile o sin chile Es un poco de jalapeno que le da mejor sabor todavía Resalta el sabor Le ella sin picante y el mío con picante Ok, le van a calar Si, yo le jalo Ok Nos acompañan con lo que viene haciendo Aquí tenemos la verdurita, cebollitas, cilantro, limones Los frijolitos son especiales de aquí Son frijoles con elote El mantecado es como manteca de puerco Entonces me das eso O ya con eso ya Con estos vienen Se los podemos cambiar Ir cambiando si se los terminan Y cambiando si todavía no se vienen Y ya estaría incluido Están incluidos Guau, que bueno Para esta altura ya nos habían traído algo más a la mesa Yo no tenía idea de qué era Las típicas toquillas de aquí de México ¿Qué es esto? El plato mediado No me dejaste ¿Me traes otra parte? No me dejaste Amigos, creo que ustedes ya notaron que yo estaba bastante confundida Y gran parte de lo que me decía el mesero Pues simplemente no lo entendía Porque hablaba bastante rápido Sin embargo, en menos de 13 segundos Ya había llegado mi pedido a la mesa Ni siquiera tuve tiempo de tomar el tiempo La carne Más rápida del mundo Vamos a ver Si está rica O solamente es rápida Ahora sí señores Vamos a probar con todo Porque vinimos desde Panamá para esto Está rica Tiene su contextura Aunque la salsa es bastante liviana No sé si está así Porque yo la pedí así No tengo ni idea de qué pedí Me parece que está bastante rica Me gusta la originalidad De que tenga frijoles adentro Y todo eso Y el picante lo pedí medio Y sí está medio No está tan picante No está como que tan potente Insoportable No está así Otra cosita que pedí Esta jarra que ven aquí Es jugo de limón Natural Me gusta que acompaña Como que el plato O la comida siempre Son estos ¿Cómo se le dice? Totopos Son estos totopos que están acá Te lo traen en un plato grande Y te lo traen junto con frijoles Y maíz Y lo venden en todo Guadalajara Bueno amigos Esto fue Carne Garibaldi La verdad Bastante rápido Fue demasiado rápido Más rápido De lo que yo imaginé Y está delicioso También la comida Está muy rica Pero bueno Quiero saber Qué piensan ustedes Acerca de la velocidad De este restaurante El cual tiene el récord Guinness El restaurante más rápido Del mundo entero Del universo Así que comenten A qué hago acá Y a los comentarios Qué piensan ustedes Del restaurante más rápido Del mundo Yo soy Catherine Boyce Los amo demasiado Y espero que hayan disfrutado Muchísimo Este super videovlog Aquí desde Carne Garibaldi